La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. ¡Gloria a ti, Señor! Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño, entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llenar de fe y esperanza tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos da unos aspectos importantes para nuestra vida cristiana. Nos dice que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. Jesús les responde tomando a un niño, que el que reciba a ese niño en su nombre lo recibe a él. Nos da la muestra de que ese es el más grande, el más pequeño. ¿Por qué el más pequeño es el más grande? ¿Por qué recibirlo es tan importante? Jesús quiere enseñarle a sus discípulos que hay que tratar a los demás como los pequeños, los necesitados de cuidado, de protección. Nosotros, los cristianos, tenemos la responsabilidad y el compromiso de tratar a nuestros hermanos como esos pequeños que necesitan atención, que necesitan del servicio, del cuidado, de un padre, de una madre. De lo contrario, si nuestra vida cristiana se relaciona entre quién es el más importante, vamos a caer en la prepotencia, en la soberbia, en sentirnos más que los demás. Y vamos a terminar, como estos discípulos en la segunda parte del evangelio, prohibiéndole a los demás que expulsen demonios, que prediquen el evangelio. No estamos para prohibir, estamos para guiar, para cuidar, para acompañar, para orientar, para proteger. Tú, como católico, como bautizado, como discípulo de Jesucristo, ¿tratas a los demás como el más pequeño? ¿Eres el servidor o eres el que prohíbe sin hacer nada? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.